Mañana o jueves los cortes de luz serán realizados en la franja horaria comprendida entre las ocho y media de la mañana y la una y media de la tarde dejando sin servicio a los clientes de la calle San Bernardo, mientras que de tres y media a cuatro y media de la tarde lo harán a las calles Gregorio Marañón y Salvador Allende, en la zona centro y en la avenida Fuerzas Armadas. Ya el viernes en horario comprendido entre las ocho y media y las once y media de la mañana los cortes afectarán a los abonados de la calle San Bernardo, Los Guijos, Las Serrizas, Marcherilla, Avenida de Algeciras, mientras que de doce y media a una y media de la tarde lo harán en la calle Pablo Díaz, Urbanización Los Arcos y de tres y media a cuatro y media de la tarde en la calle Seneca. La empresa indica que estos cortes se llevan a cabo para incrementar la calidad del servicio eléctrico y que son trabajos de mantenimiento y de mejora en la red de distribución. Endesa pone a disposición del ciudadano el teléfono gratuito que ven en sus pantallas 900, 850, 840 para quienes quieran alguna información adicional.